Bienvenidos al Mundo Mega Fantástico, su lugar lleno de magia y diversión ¡Hola amigos! ¡Todos están poniendo fuerte! ¡Hola a todos! Estaban aburridos, nada que ser, girando a las paredes ¡El vuelo también! ¡Tembró todo el tiempo! ¡Todos de pie! ¡Ya vienen, ya vienen, ya vienen los seis! ¡Salvaron de completo! ¡Volvimos llegar! ¡Salieron a la puerta! ¡Empezaron a entrar! Y al ver lo que traemos, dijeron así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto por ti? ¡Hola amigos! ¡Ya estamos aquí! ¡Con este juego! ¡Es nuevo, nuevo! ¡Es nuevo, nuevo! ¡Es nuevo, nuevo! ¡Es nuevo, nuevo! ¡Hola amigos! ¡Qué tal va? ¡Con este juego! ¡Es nuevo, nuevo! ¡Mira lo divertido que nos va a pasar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Me llamo tucyame y me gusta bailar Hago probas así que de nunca vol parecido ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! F типico Mira, qué gasto Sos los piramires Con nosotros cantas, bailas ¡Somos divertidas! Hola a todos, yo soy Paco, un amigo de verdad No tienes con quien jugar, conmigo puedes contar Somos tus mega amigos, que siempre están contigo Somos un gran equipo, a jugar hemos venido Somos tus mega amigos, que siempre están contigo La pasamos genial y siempre nos divertimos Somos tus mega amigos, que siempre están contigo Somos un gran equipo, a jugar hemos venido Somos tus mega amigos, que siempre están contigo La pasamos genial y siempre nos divertimos ¡Vamos a bailar! No se muevan, ni jugamos, ni jugamos No hay más que la ciudad, la mega bolsa ¡No! ¡Chef! Todos ustedes, una probadita de nuestros nuevos espectáculos ¡Vamos a bailar! Y los monstruos de un elastismo Otro de hoy amigos, ¡Vamos! 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 Y muchos cantidos, que tienen un buen serpano contigo El megacirto es muy divertido Y le hagan conocerlo hoy por mí Tu casa te existe en el puente polar Un gran león que te sorprenderá Un plato español que te hará reír En vez de hacer tu tiempo para ti ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenida, de benvenido hay muchos amigos Que conmigo en el puente del fuego contigo El megacirto es muy divertido Para conocerlo hoy por mí Tu casa me va a irme Y los malabresos van a sorprender El bajo de pronto va a aparecerá Y con tu marcha de tu carrerá ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Unidos, unidos, somos tus megamigos, unidos, unidos, de ti, mejores amigos. ¡El aplauso fuertes! Usats de la vida, igual que las puede quitar a sus miles. Y solamente el día de hoy tenemos un descuento de 2.000 pesos.